Tienes economía para enseñar Pepe 1, 2, 1, 2 Hey, veo yo tu flow, en verdad que no te asustes Que paso del toque y que tus sueños se frustren Si yo veo tu nivel hoy en día y es hipotético Porque es igualito al sucre, o sea, no sirve, no sirve Aquí te entibia, te voy a matar porque eres malo como Livia Entonces te mato como Livia Si tu nivel fuera una moneda, serías un bolívar No vales para nada porque aquí mira que siga Y con la misma terminación termino hoy en día Claro, hermano, porque la economía es como el dólar Mientras sube mi melodía Tiempo, tema señores, pues es tema Libertad para el toque, libertad para el toque En 3, 2, 3, 2, 1 Yo en día pido libertad para expresarme, pero yo vine con la libertad para ganarte Así es mi pana, dices que yo soy como Liva Yo soy como libertador, voy a liberarte Voy a liberar tu mente de esos ideas estúpidas Tarado, incoherente Así es mi hermano, ya maldito, reprimido Soy el liberador, te libero, puto presumido Así es como yo te lo digo, cabrón Sabes que ganarte yo nada pido Yo con todos me descrito Siempre que cojo yo el micro, mira que te mato El loco que vino desde Quito Pero mi hermano, sabes que yo lo ya completo después de la... Sabes que sí, es como lo digo Yo aquí ya no es solo completo, cabrón Vas a quedar como el piatu, o sea seco Seco de rimas, seco de vida Seco de río, seco de tu puta vida Así es mi pana, en esto ya no hay salida Eres la hidroeléctrica, cabrón, demolida Una más, una más Porque yo te ya te mato Sabes que como la lírica yo aquí te desbarato Así es mi pana, porque necesitas ayuda Mi actúa, ya creció con esta lluvia Costumbre Costumbre es para pepe Eres bueno con los demás, pero conmigo eres un paquete Es costumbre que en la foga a ti siempre te gana el pepe ¿Qué pasó? Entonces ya ¿qué pasó? Si solo con el flow, para mí ya mejor vete ¿Hablas del piatuá? ¿En serio aquí amargo? ¿Hablas del piatuá? El mío mío sí que es largo Pero te lo explico ¿Estruturas cuál? Yacolucho por el piatuá cualquiera Cual sarayacu como quieras Entonces es mi jerga Tú eres de guito que te incumbe Bienvenido a mi selva Donde la sangre neva Donde la sangre neva Y cuando le jodes a un indio tiene el ojo en la hierba ¡Tiempo! ¡Mierde fuerte ese aplauso! ¡Vamos! ¡Vinuto a sangre comienza! ¡Yo! ¡Pepe! ¡Ok! ¡Suelte, veis, bis! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yuvia, oh! ¡Yeah! ¡Eh! ¡Se lo damos! ¡Ven, 3, 2, 3, 4! Se supone que eres el dios aquí en la improvisación Nada de respuesta, nada de contestación Pero lo que dijiste es una suposición Un dios no sirve contra alguien de otra religión Claro que sí mi hermano, eso es lo que dice al cristallar Después cuando mueras vas a rezar Así es mi pana, porque eso es lo que den Cuando se van a morir, de todos creen De todos creen cuando se van a morir Pero si ya estás muerto, ni siquiera puedo hablar Pero hermano, yo te lo explico en el PRI Creer está muy bien, entonces empieza a creer en ti Claro que sí mi hermano, eso es de egoísmo Yo no creo en vos, yo sí creo en mí mismo Así es mi pana, porque esto es clandestino Sabes que cabrón, creen en este pito Pero entonces tu rap aquí es un chiste ¿Crees en ti mismo? Entonces la fe hace rato que la perdiste ¿Por qué? Ni siquiera puedes ganar Desde mi final es lo más lejos que vas a llegar Claro que sí mi hermano, pero se divierte La fe es lo único que se pierde Así es mi pana, porque eso es lo que creen Cabrón, mi pene contigo se divierte Ya perdiste, te trabaste, eres certero La fe me voy en montañas, me basta con mover a este rapero Entonces te mato del tintero Un rapero es calle, no aquel que viste de un ropero Cabrón, pero es que aquí yo te dejo bobo No necesito que me muevas, hijo de puta, me muevo solo Así es mi pana, porque mi rima te agobia No me muevas cabrón, tengo mi energía propia No te mueves, eso está muy bien El peo siempre se mueve hacia adelante para proteger el rey Entonces, ¿qué entendiste? Porque ya soy la ley Retírate de Toki, 666 Claro que sí mi hermano, eso es pura huevada Hijo de puta, si los peones mueves a la primera jugada Así es mi pana, es la moraleja Dime qué chucha eres sin estos que te protejan ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Holy shit, motherfucker, vaya un motherfucker! ¡Holy shit! ¡Oh, a shit! Ok Pues es la decisión a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Yeah, yeah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ah, ah, ah, ah! Comienza de Toki, 8x8 libre En 3, 2, freestyle Oye cabrón, ahora te dejo ya inerte Mira cómo ya llueve cabrón en el día de tu muerte Así es mi pana, yo soy como en el palenque Sabes que yo tengo el gallo para cortarte las frentes Así es mi pana, cómo se vacila María Juana, se vacila todo lo que te deja insana Todo lo que te marea, todo lo que te enoquea Hijo de puta, mira el de Toki como freestylea Go, 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 como freestylea Go, 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 flow Mira que patea, como te lo explico Aquí ya gandalla Desde cuando es una rima Decide una batalla Y se lo saben Entonces, tú lo puedes notar Porque hace ratito me pudieron criticar Porque respondí a una y podía ganar Está vivo el ejemplo de la hipocresía en el lugar Pero mi hermano es la rima freestyleada Dedícate a rapear No chilles como pelada Ya no chilles hijo de puta Chillón, si quieres te paso el pañuelo Para que te limpies de lagrimón Cabrón, largañoso Deja de ser escandaloso Deja de ser un negro cabrón Estás morboso Mira como te mato Te hago ya el oso Hijo de puta Te mato el de Toki El más labioso El labioso Que habla de morbo Te voy a retar Entonces hagamos morbo Aquí dentro del hogar Porque hijo de perra hermano Ya me pude encabronar Toma hijo de puta Para tu maldito prolapso anal Que lo tienes Entonces la contienda No, no porque es perra hermano Aquí en la contienda ¿Qué pasó? Me alteré aquí en la contienda Ay, perdón Es que moro me da pena Numero del morbo Dime loco Ya que te pasa Tienes los pañuelos Que usa para hacerse la paja Así es mi pana Dime que chucha te desidias Solo las manos Pero el pene no se limpia Por eso Estas durmiendo en la poquita escadería Sabes que tu hueles a toda esa maldita porquería Sabes que tu sabes La puta vagabundería Tu vienes enseñado Solo de negros putería Que raro, que raro Que raro y no es extraño Sabes que tu sabes Por eso perdiste en baños Entonces La grima se dispara Con esto me hago la paja ¡Ja! Directo para tu cara ¡Ja! ¡Ja! Mira como ya lo viste Quisiste el morbo No aguantaste Fue el chiste Diga lo que digas Igual y aquí perdiste Siempre pa' la po' Vas a hacer un puto chiste Pero ya mi pana Me habla de freestyle Me lanza esto ¡Agua de arroz! ¡Ja! 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 Sucio como mis zapatos! ¿Cuántas veces la dijiste Eso de agua de arroz Al fin y al cabo Sea lo que sea Igual el olio Entonces hermano Miren la improvisación Porque sabes que en esto Yo tengo convicción De Toki La única forma de que tengas tu pasión Es dándole a tu mujer Un poquito agua de calzón Porque si no No te alcanza En la improvisación La termino Es pasión de Cristo En la improvisación Déjame que me falta uno cabrón Porque hoy día te gano Porque soy esencial pa' la vida Soy negro Llámame carbón ¡Tiempo! Gente fuerte Ese aplauso es digno de felicitar A estos compañeros A estos compañeros A estos compañeros Ok Oh, holy shit Holy shit Bueno Pues es La decisión A la cuenta de 100 99 No, a la cuenta de 3 2 1 Réplica 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 Yeah, 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 tcf, gente, tcf En 3, 2, freestyle, 4 Bueno me metí en el morbo Y no lo me llena de orgullo Hermano que te gano Fácilmente yo lo intuyo Métete en el rap con ciencia Es como Robocop Intentando nadar en el río Guayaco Puyo Pero ya mi pana Yo aquí tengo ya los dones No te voy a hacer caso No hago caso a maricones Ya tu sabes mi pana Porque así es como se broda Cabrón, yo sé de esquiles, no les paro bola No te diste cuenta, no va caso a maricones Te contradeciste porque solito me respondes Ya te diste cuenta, tú no eres más hombre Es normal que con el morbo a la gente siempre asombre Maricón, te contesté porque me da la gana Te contesté porque me das pena y porque eres mi pana Así es mi pana, porque estás de amor aleja No importa, loco, maricón y todo se te respeta Maricón y todo se te respeta, man Eso me lo dices en la instrumental Maricón y todo se respeta aquí, chaval Morboso y todo, yo te puedo respetar Claro que me vas a respetar, cabrón Me vas a respetar porque siempre demuestro que soy mejor que vos Así es mi pana, en los compases Me respetas del maestro que te da clases ¿Qué me das clases, hermano? Si no sabes fluir, la primera clase que te doy Primero es adaptarse al beat Entonces luego, hermano, ya puedes influir Ah, pero que te gana de toque, eso sí lo puedes intuir No lo puedo intuir porque es una puta mentira Porque es solo lo que buscas de salida Así es mi pana, como la tengo rima clandestina Cabrón, encontraste la entrada, no hay salida No hay salida, no hay salida Salida con salida y la festeja Entonces vas a ver aquí, por cierto Mira, te lo digo mi hermano Salida con salida y le festejaste Y luego le criticas al tejano Pero ya cabrón, te lo digo una vez más Pepe, por favor, deja de chillar Ya, hijo de puta, deja de quejarte Mejor cabrón, dedícate a mejorarte Entonces, hermano, te es estorbo Voy a dejar de quejarme cuando tú dejes de soltar morbo O sea, nunca, camarada Chao, de toque ya te fuiste Primera plana Cabrón, nunca dejaré el morbo, nada nuevo Igual que esperar que algún día seas bueno Así es mi pana, perdí en baños desde el estrito Y dime vos, ¿por qué chucha perdiste en Quito? Yo perdí en Quito porque puedes ver tú en baños Yo en Quito con raperos de nivel Entonces, no me lo diga, hermano Qué hipocresía perder en baños Contra el maldito de Macano No me importa, perdí Y estoy orgulloso de eso Porque se aprende más de las pérdidas, hijo de puta Que de todas las ganancias Tiempo Tiempo, gente, fuerte ese aplauso Para esta semifinal Y ya está fácil Unos pasos, nos embarazó ¿Aló? La restricción a la cuenta de Tres, dos, agua, yo ¡Qué, qué, qué, ok!